A la senadora Nancy Sánchez Arredondo del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por dos minutos. Con la venia, presidenta, compañeros y compañeras. Bueno, vamos a ver cada vez más frecuente este tipo de discusiones cuando tengamos sesión. Y a medida que se vayan acercando las fechas, se va a poner todavía más fuerte la discusión, la difamación, la infamia, la mentira, el montaje. El montaje que aplauden y también auspician medios de comunicación que siempre han estado en contra de la Cuarta Transformación. No es extraño lo que está pasando. No me asusta lo que está pasando. Lo que sí me molesta mucho es la falta de memoria. Cuando hablan de que se investigue la intromisión del narco, se les olvida lo que fueron. Yo vivo en la frontera. Durante más de 30 años ahí gobernó el PAN. Se vivían los peores escenarios con funcionarios del PAN involucrados en el narcotráfico. Empezando por su primer gobernador, que fue el que le abrió las puertas al narco en Baja California. Y nuestro estado está lleno de víctimas de ese tiempo, si no chequen sus edades. No se les olvide eso. Y bueno, yo sé que ahora les van a ayudar esos medios de comunicación. Ahora lo que tenemos que lograr es entender, lograr hacer entender a la ciudadanía que no se dejen engañar. Que tenemos que ser críticos y analíticos ante información que se consume y que cada día se va a consumir más. La capacidad de discernir entre hechos que son ficción, que son montajes como los que acabamos de ver hace un momento aquí. Que tratan de meter ese ruido en la sociedad. Pero aquí lo más importante es que no se han dado cuenta, no entienden que no entienden que están en proceso de demolición. El PRIAN. Están a punto de acabar. Y entre más se mueven, están como en arenas movedizas. Ya casi les sofoca arriba del cuello. Nosotros no nos vamos a desenfocar. Nada más recuerden, Felipe Calderón, el más abierto al narcotráfico, amigo de narcotraficantes con su amigo Genaro García Luna. Rápido y furioso que los equipó con armas a todos. Que no se les olvide eso. La foto de la candidata X con Felipe Calderón. Y cómo no, pues entonces nosotros vamos a continuar abonándole a trabajar contra las desigualdades. Juntos, juntos, trabajando, caminando fuerte, porque vamos a llegar a Palacio Nacional con Claudia Chembao. Es cuanto, Presidenta. Se concede el uso de la palabra.